Salvador mío, como tú eres, puro y santo quiero vivir. Dejando atrás los bonos placeres, en tus pisadas quiero seguir. Hazme, oh Cristo, cuanto eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hazme valiente, fiel y benigno, dispuesto siempre a perdonar. Quiero en mi vida ser compasivo, fiel proclamando tu voluntad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hoy purifica toda mi alma con fuego santo de tu altar. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Tu semejanza quiero tener. Tu semejanza quiero tener. Tu semejanza quiero tener. ¡Súnto, párate-te! De pegue. Chao. Tačo. selling. Gracias por ver el video